Seguimos aquí en Escena CB24 y en este blog que nos movemos a la música porque les contamos que uno de los trompetistas más reconocidos de Costa Rica, Alexis Morales, lanzará su primer material discográfico en homenaje a grandes compositores costarricenses. Este próximo disco se titula Romance y Folclore y lo tenemos aquí en estudio para que nos converse acerca de este nuevo lanzamiento discográfico. Bienvenido. Muchísimas gracias Victoria, estoy contentísimo de estar con ustedes hoy acá. Romance y Folclore, así se llama el próximo álbum, no, tu primer álbum discográfico que vas a lanzar, que estás debutando como solista. Conversemos acerca de este nuevo disco que se aproxima, que sin duda es un homenaje para todos los costarricenses. En realidad es, reúne un montón de elementos del costarricense. Primero está dividido en dos secciones, ¿verdad? Boleros, boleros que marcaron a muchísimas generaciones, que enamoraron quién sabe ni a cuántas parejas. Música de Otto Vargas, de Ray Tico, de Ricardo Mora y también temas folclóricos muy representativos que hacen que uno se sienta muy orgulloso de ser costarricense. Luna Liberiana, Pampa, Mañanitas de mi Tierra, esos temas que de verdad le mueven a uno ese sentir del costarricense. ¿Aproximadamente cuántas canciones vamos a poder encontrar en ese próximo álbum? Son ocho temas. Dos de los temas son fantasías folclóricas como Popurris, que incluyen diferentes melodías costarricenses y los otros seis temas son boleros, recordando mi puerto, eso es imposible, noche inolvidable. Bellísimos todos, todos. Fue un proceso de selección también de la música y también un proceso, parte de una publicación que realizó la Universidad Nacional que se llama Música Inédita para Trompeta y Piano de Compositores Costarricenses. Fuera de cámaras me comentabas que ese nombre Amor y Folclor surgió de una forma muy inesperada y que, bueno, sin duda es un nombre hermoso para un disco que represente la tierra costarricense. Entonces, hablemos de dónde surgió ese nombre y por qué quisiste ponerle Amor y Folclor a tu primer álbum discográfico. En realidad fue buscando de que la gente se sintiera identificada, ¿verdad? Y por supuesto que siguiera la línea del tema Romance y Folclor, desde los boleros que la gente quiere abrazarse a su pareja y bailarlo toda la noche, hasta esa música que nos hacía hervir la sangre y decir soy costarricense, soy tico, ¿verdad? Entonces, por ahí buscamos muchísimas posibilidades para el nombre hasta que llegamos a la conclusión de ponerle Romance y Folclor. Y es que Romance y Folclor, no Amor y Folclor, Romance y Folclor se va a presentar en un evento sumamente especial aquí en Costa Rica. Entonces, coméntale a la audiencia de ese próximo evento que se aproxima, que sin duda no, ninguno se lo puede perder. Será el próximo miércoles 13 en el Eugene O'Neill. Este teatro queda dentro del Centro Cultural Costarricense Norteamericano en San Pedro, en Los Lloces. Será a las 8 pm. Tendrá un montón de sorpresas. Más que un concierto, es una celebración. Una celebración de buena música, de amigos, de gente que quiere ir a pasar una noche diferente, una velada mágica. Me di la libertad de invitar a músicos que admiro profundamente. Lógicamente, el pianista que me acompañó en esta producción es un proyecto en realidad de los dos, don Gerardo Mesa. Será indiscutible en esa noche, pero también invité a cantantes como Alfredo Poveda, vocalista de Sonda Etiquicia. Muy, muy reconocido. También porque colaboró muchísimo tiempo con Rubén Blades. También Andrés Rodríguez, tenor costarricense y una cantante limonense que tiene una voz impresionante que se llama Sherry Brown. También podrán encontrarse al Ensamble Metropolitano, que es este grupo que se ve en la pantalla de fondo. Cuenta con trompeta, trombón, tuba, corno francés y percusión. Músicos todos del más alto nivel. Entonces, creo que será una noche de muy buena música. Sin duda va a ser una noche espectacular, llena de muchísimo talento costarricense. Justamente quería tocar ese tema de Gerardo Mesa. Gerardo Mesa es aquel pianista que te acompañó en toda esta travesía. ¿Dónde surgió esa unión para unirse y crear juntos este tema? ¿Hace cuánto se conocen? ¿Hace cuánto llevan tocando música juntos? Nos conocemos desde hace ocho años. Somos compañeros de trabajo, ambos somos profesores en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Caribe, en Limón. Él me acompañó muchísimo en toda la creación, desde que empezamos a hacer los primeros conciertos de esta música para irla madurando, para entrar al estudio de grabación. También él fue fundamental. El disco lo grabamos en la Universidad Nacional, donde él es catedrático también. Entonces, la Universidad Nacional dio un apoyo fundamental. Aparte, muchas empresas privadas como Yamaha Latinoamérica y Bandswag Instrumentos Musicales fueron esenciales para poder concretar el proyecto. Entonces, Gerardo también es amigo, es compañero y sobre todo ha sido profesor en todo este proceso. Es un gran intérprete que ha tenido una experiencia gigantesca, ha visto escenarios y ha tocado en los escenarios de todo el mundo. Entonces, contar con él fue básico, esencial y fundamental a lo largo de todo el proceso del disco. A raíz del lanzamiento de este disco, me imagino que vienen increíbles planes a futuro. Por ahí escuché tal vez una posible gira por Centroamérica, una visita a Estados Unidos. ¿Cuáles son esos planes a futuro que vamos a poder ver? Bueno, sí, yo complemento mi carrera como docente e instrumentista, también dando clases y tocando en el extranjero. Este año tengo compromisos en El Salvador, Guatemala, en Australia. Tengo una visita a España y también a Estados Unidos. También, bueno, me tomó por sorpresa de que me ofrecieron un puesto en la junta directiva del Gremio Mundial de Trompetistas. Entonces, eso ayudó también a que se moviera más el tema del disco y el resto de actividades del año. ¿Cuáles son los datos generales de este evento? Ya se nos están acabando los minutos, pero no me quiero ir sin que la audiencia sepa cuánto cuestan las entradas, dónde las pueden conseguir, dónde va a ser este espectáculo lleno de increíble talento costarricense. La preventa, todas las entradas en preventa las pueden conseguir en todas las tiendas Bansback Instrumentos Musicales. Esto es Multiplaza Escazú, San José Centro y City Mola La Juela. Propiamente, el día del evento, también en la boletería del teatro, las pueden adquirir. Tienen un costo de 7 mil colones. Excelente, Alexis. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Muchísimos éxitos y muchísima suerte en toda esta travesía que sin duda estás iniciando, pero también va a ser todo un éxito con este nuevo álbum discográfico. Agradecerles a ustedes por el espacio, por el tiempo. Me encantó pasar este rato con todo el equipo e invitarlos, por supuesto, para que estén esa noche. Así que conversábamos con el trompetista costarricense Alexis Morales, quien lanza un disco en homenaje a grandes compositores costarricenses. Y recordarles que este disco será presentado el próximo 13 de junio en Costa Rica. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más.